¡Toda la carne! ¡A la saladero! La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos se da el aire a Sin Filtro. Mira, nuestra Yulay va a tener que volver para acá. ¿Cómo no? Mi vida, porque la tienen de trampolín en el edificio rojo. De trampolín, no. La tienen haciendo un excelente trabajo en el nacimiento de Farándula ya. Ok, mi vida, ¿qué pasó con ella? Y los jueves estoy con ella en esto no es con la diva. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Sin Filtro, el sujeto y la comisión? Gracias a el bochinche del sujeto con la venezolana en el programa de DJ Topo. Él consiguió mucha fama y le hicieron muchas entrevistas. Lo entrevistaron por decir muchas malas palabras. ¡Qué grandes entrevistas! Uno de los programas que le llamó fue Sin Filtro. Cuando llamó, él dijo... ¡Varias veces! ¡Varias veces! ¡Cómo! ¡Hijo de la semilla! Y muchas vainas más. Todo va a depender, mi amor. Todo va a depender del programa, porque Brea Frank lo entrevistó, mi cielo, y el programa de Brea no lo suspendieron, porque Brea sabe entrevistar, sabe sacarle provecho a los invitados. Lo que pasa es, mi amor, que el reguero de Ñame, sacando a mi hija Yulay, que hay en ese programa, mi amor, no saben entrevistar a un animal como sujeto. ¿Pero por qué más tú defendes a Brea tiene que tú y el otro programa? ¿Tú puedes decir que Brea no estaba haciendo bien y ya no tiene que hacer? Seguro él quiso hacerlo así porque Yulay estaba ahí, él tuvo un contranazo con Yulay. Espero que voy a poner esa respuesta de el sujeto a la comisión en la UCA, pero vamos a concentrarnos en Sin Filtro, porque tuve la oportunidad de escuchar, cuando se dan cuenta que él está diciendo muchas malas palabras, cuelgan la llamada. ¿Cómo? Hábilmente. Claro, tú sabes que el personaje es un personaje vulgar. El sujeto no es así cuando tú estás conversando con él, pero cuando prendes la cámara, él le da por decir malas palabras. Pero si tú sabes cómo es, es como cuando tú invitas al mala bebida a un cumpleaños. Si tú sabes cómo se pone, pa' que lo invitas. Que tú invitas a Tamara a un coro de bebida. Se pone mal. No, Tamara se pone chévere cuando bebe, mi amor, ahí es que se pone sabrosa. O que tú la invites a la 4-2 también. Y brinda, mi amor. Tamara, dame 10 mil. Ay, toma, va. Ay, no me digas eso, que me hago amiga de ella. Y en mi vas histérico, porque aquí estás... Pero entonces, David, el programa lo suspendieron por cinco días y según tengo entendido, al sujeto, mi amor, también le prohibieron presentarse en actividades, en discotecas y en todos los lugares porque se pueda en cosas públicas. Eso yo no lo entendí. El programa por cinco días y él por un mes. Eso yo no lo entendí porque decía que el sujeto lo hubiera suspendido por un mes, pero la gente no está clara de si es que no podía los medios de comunicación por un mes o si es que no puede tocar. No, actividades por un mes. Porque sabemos que eso es espectáculos públicos. O sea, que tiene también jurisdicción en los espectáculos de la dicotida. Sí, tiene jurisdicción. Exposición. Lo único donde no tiene jurisdicción es en medios digitales. Sí, YouTube y eso. Y están azarando para meterse también. Pero tiene jurisdicción en radio, en televisión, que tú pongas una tarima en Pantoja, que tú pongas una tarima en San Pedro. Ahí sí. Bueno, mi vida. ¿Qué pasa? Cuando suspendieron... Cuando el bochiche vende a Carolina y los golpes, se me va la hueva, la vejez, mi hijo. Sí, es la verdad. Nos suspendieron a Laverni, a Enrique y a mí, pero no al programa. Gómez Díaz dijo, mi amor, con mis hijos never. Gómez Díaz. Bueno, Tamara estaba guapa porque habíamos entrado a Anaylis. Ok. Y Tamara se había ido como por dos semanas de programa o un mes, más o menos. Entonces, Gómez Díaz, sin decirnos nada, llamó a Tamara para que hicieran a los dueños del circo. Y la metieran en el lío también. No, con Crita en Casablanca. Entonces, Enrique Laverni y yo detrás de cámara dirigíamos a Tamara y a Crita en Casablanca porque éramos nosotros quienes no podíamos hacer el programa durante una semana o dos semanas. Lo hicieron ellos. Fluyeron. Sí, pero entonces, hay que ver si en este caso, cuando sujeto hace la llamada, un ejemplo, él es que está hablando, está maldiciendo, está, mi amor, mencionando malas palabras y es con el programa. Quizás no era con alguien específico del programa. Otra cosa que no... Por eso suspenden el programa. Otra cosa que no estuve, que no está muy claro para que tú me aclares, David, ¿por qué también citan a Amelia Alcántara? Dentro de la... Van a tratar de poner un ejemplo porque al darse cuenta que el sujeto dice muchas malas palabras, parece que les llegó la queja también de que en otros programas también... Mira, Amelia tiene la boca demasiado sucia. En Sin Filtro también he escuchado que ponen temas muy picantes, pero no los transmiten en radio, sino que los ponen en YouTube, nada más. Después de las siete, ellos se quedan grabando, ¿verdad? Un ratico más. Y ese contenido no lo suben en cosas. No, 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 pero en el programa en vivo de Fogaraté, mi amor, y creo que Amelia viene siendo la que tiene la boca más decente, porque hay tanto la piri, mi amor, a cada rato, díseme la palabra. Mata Lluvia, díseme la palabra, mi amor, y Tamara, díseme la palabra. Sí. Vamos a llamar a un par de mujeres de Sin Filtro, ¿qué opinan? A ver, a ver si... Vamos a empezar con Yulay. A verla como cuando la prenden, es que ella desata. Llámate a Denise o a Sandra. No, no tiene el teléfono de ella. Claro que sí. Claro que sí. Claro que lo tengo, descarado. Llámate tú a Denise, yo llamo a Sandra cuando cuelgue. Dile a Yulay que regrese para su casa, para acá. No, ella te dijo que cuando yo estaba en Nueva York que quería venir, pero no pasó. Yulay, estás en vivo, mi amor, ¿cómo te sientes con la suspensión? Yulay. Bueno, que estoy muy triste, he llorado bastante, me he deprimido, pero estoy... todo bien. Yulay, mi vida, mi amor, tu madre te habla, ¿cómo estás? Madre mía, todo bien. Mi vida, una preguntita. No me estoy preguntando nada. Nicielo, una preguntita, el programa fue suspendido del aire, ¿ustedes van a seguir trabajando para YouTube normalmente? Sí, seguiremos trabajando para YouTube durante estos cinco días hasta el martes, estamos grabando normal. Ah, ok. Yulay, mi amor, ¿sabes que esta es tu casa? Si necesitas desahogarte, puedes venir cuando quieras. Te extrañamos, Yulay, ven para acá. Sí, porque yo estoy fuera del aire, y ahora no estoy en radio, solo estoy en televisión. Dale, mi amor, te esperamos aquí, gracias por hacer el segmento esta mañana conmigo, brillamos. Nos vemos la próxima semana, no quiero a la Barbie, ahí sin estar. ¡Te amo! ¡Ella casi está pariendo, la Barbie! ¿A quién vas a llamar? Estoy llamando a Denis. A Denis Peño, dale aquí a... Oita, la Barbie casi la pariendo. Sigue tú, oita, sigue a ti, a ti que te voy a dar. Ali, la Barbie está casi pariendo. Sí, a Sabrina, mi amor, no le le a cachete. Que Denis no te quiere, mi amor. Sí, mi hermana. Denis no te va a coger la llamada. esta hora es ella al muerto. ¿Esta hora es nada? Es su can. Mira, llámate ahí a... Estoy marcandole a Sandra Verrocarr. Mira que ni se lo cogió. Te devuelvo ahora, Denis. Ah. Se lo cogió, pues yo estaba llamando a Sandra, vamos a ponerle a vos. ¿Qué es eso? ¡Descarado! No, a Karo Brito no la llama, porque ella nunca lo coge también. Mira, ¿qué está haciendo Sandra Verrocarr? Es que no me lo coge. Porque eso es lo que más bebe en la noche. Intento con Karo Brito. Karo Brito está en de estrés. Ah, no, ya termino de estrés. Sí, déjame intentar con Karo Brito. Llámate a Robert Sánchez, entonces. Ay, mira, casi marcó a Karolín Aquino, en vez de Karo Brito. Bueno, y ahí le preguntamos. Intenta con la zarosa de Denis también. Nadie quiere saber de esos pájaros. Mira cómo le cogen la llamada. Mi amor, intenta. Anda, inténtalo tú. Se va a acabar el programa. Y Karo Brito me tiene bloqueado. No, yo creo que Karo Brito está en el que llegó para quedarse. Llámate a Candy Flow. Ay, Candy Flow, ¿verdad? Llámate a Candy, sí, es verdad. Yo estoy que llamo a Santiago. Y al otro día, la señora fue un placer haber compartido con ustedes. La noticia ya. Vale, hablemos con tu alpinilla. Vamos a echarlo aquí en lo que ellas resuelven llamada. Ay, aquí me está llamando Sandra Verrocarr. Ay, Sandra Verrocarr, mi amor, ¿cómo te sientes con la suspensión? Estás en el dueño del circo. Cuente Chau, Dalí, mis cirqueros. Mi amor, ¿verdad que tú me quieres? Yo te amo a ti, claro que sí. ¿Verdad que no me cogía la llamada porque estabas haciendo algo, pero dijiste, tengo que llamar a mi pájaro favorito? Claro que sí. ¿Viste? Sandra, ¿cómo te sientes con...? Tú sabes que yo tengo el teléfono a ti, a la pitonista. Gracias, mi amor. ¡Vivira, mi amor, te amo! Sandra, ¿cómo te sientes con la suspensión de la Comisión Nacional? No te voy a mentir, ayer nos sentimos un poco mal, tú sabes, porque dijimos que no fue justo, de la manera que lo suspendieron, porque fue por una llamada de sujeto, que no fue culpa de ninguna de nosotras. Entonces, entiendo que ya esto no es por hacer un ejemplo, sino porque es algo personal con Santiago, y tenían que comenzar a cortar y lo hicieron con sentencia. Y espero que esto sea para todo. Sí, que la ley sea para todos. Que está faltando el respeto. Sandra, mi vida, ¿no sientes tú que el programa sin filtro, un ejemplo, a veces como que se sube de tono, a veces como que dicen muchas palabritas fuertes y todo eso? Sí, mira, no voy a tapar el sol con un dedo, incluso, sí nos llamaron la atención, sí le bajamos, porque estábamos un poco ácidos en medio de las radios, cuando estábamos en vivo, pero recuerden que la mayoría de esos clips que salen en las redes es para YouTube, no en las radios. Lo explicaba. Sandra, mi amor, ¿sabes qué? Si necesitas un programa donde desahogarte, mi amor. Que se vaya para afogar a ti. mejor que ven aquí. Que se vaya para afogar a ti. Yo no soy, yo no soy la dueña de Revivir Muertos. ¡Ay! Sandra, te queremos, mi amor. Te amo, amor. Un beso, te quiero ver pronto en el edificio Rojo. Ok, mi vida, me quedé esperando la invitación de tu cumpleaños, pero como nunca llegó. Fue una sorpresa, amor. Buenas noches. ¡Buenas noches! Vamos a una pausa, lo vemos en breve. Dice que sorpresa. ¡Buenas noches!